Efraín Esteban Cruz Sanguiano, de 41 años de edad, ya tiene una historia que contarle a sus descendientes. Que amantes de lo que él disfruta ser, escalar montañas, le salvaron la vida. Miguel Perales, director de Protección Civil del Estado, explicó que Cruz Sanguiano se desplomó de una altura de 4 metros la tarde del domingo 23 de febrero en Aguiluchos del Sur, en la Huasteca. Este último que tuvimos en la Huasteca fue de una persona que estaba excursionando, definitivamente fue un accidente en un lugar de alta dificultad, es un lugar en donde normalmente se requieren habilidades muy especiales, equipo también muy especial, que ahí el problema que tuvieron fue con un equipo, específicamente con una cuerda, y que el daño o la falla de esa cuerda fue la que dio como resultado del accidente. En ese momento, como en muchos otros, hombres y mujeres que presenciaron el accidente de Efraín lanzaron un llamado a la Corporación Estatal y de Santa Catarina para junto rescatar al hombre 22 horas después. Nos han ayudado mucho, han sido primeros respondientes en algunos casos que ellos empiezan a atender al lesionado, nos avisan para poder coordinar el apoyo que necesite acercarse y ellos participan mucho con nosotros, tenemos mucha coordinación y comunicación con ellos porque la mayor parte de ellos conocen las rutas y conocen muy bien por dónde llegar, por dónde bajar un lesionado, por dónde es más rápido llegar a atender a alguna persona herida, o por dónde es más fácil bajarla ya cuando la venimos atendiendo. Perales dijo que recientemente se ha incrementado el número de personas interesadas en ejercitarse y explorar en los cerros y sierras del Estado, por lo que lanza un llamado para hacerlo con responsabilidad. Nosotros lo que recomendamos es que se guíen con personas que sí realmente conocen ese lugar en caso de que no tengan experiencia, que se vayan preparando y que vayan aumentando dificultad paulatinamente, es decir, que no se aventuren a ir al pico más alto en la primera excursión, sino que vayan ellos preparándose, que vayan ellos entrenándose y que se acerquen mucho a la asociación de excursionismo. La asociación de excursionismo en el Estado de Nuevo León tiene muchos grupos en ello que tienen mucha experiencia. Con imágenes de Miguel Díaz para Canal 28, Elena Torres.